Música 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 Y que... Bienvenidos a un nuevo episodio de... Marvel Spiderman 2 Estamos con Miles, dando una vueltecita Realmente que tenemos que hacer ahora Pero no recuerdo si estamos con Miles, con Peter Estamos en ese punto ahí Vale, sí, teníamos que ir a ver a Misterio Que había salido de la cárcel Eso nos habían dicho Vale, pues venga, vamos a ver Misterio Vamos a ver a Misterio Que estaba en Coney Island, dicen Eh... Tengo que ponerme a ropa de calle Así podré investigar en el parque de incógnito Ondala, que ha montado Misterio aquí, ¿no? No veo a ningún maleante Cape Room ¿Quieres que nos acerquemos? Nunca, ¿qué? Oh Hola Soy Quentin Beck Maestro del ilusionismo No Esta es Bersi, mi socia Y Cole, mi asesora técnica Y esto... Es la nueva generación Del entretenimiento ¡Ah! 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 ¡Excelente! ¿Col? Un joven valiente listo para experimentar el futuro en primera persona Vale ¿Hay alguien más con coraje en las venas? Ganky... No, Ganky se caga, eh A ver qué es lo que ha montado Misterio aquí A ver... ¿Qué es esto, tío? Mientras observas estas imágenes Quiero que pienses en el futuro En tus sueños y esperanzas Ah, sí Obtengo buenos datos ¡Uh! ¡Uh! ¡A disfrutar del espectáculo! No te preocupes Estaré observando y escuchando Eh... Llevo el traje de Misterio, ¿no? Sientes incómodo? Avísanos Disfruta de tu sueño hecha de... Seguro anotas que salga Vale, 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 vale ¡Ojo, eh! Está como DJ ¿Qué pasa? ¿Que este es el sueño de Miles, o qué? A ver... Hostia, está guapo esta, eh ¡Uh! Bueno, he fallado uno Bueno, bueno, bueno Sigan ¡Toma! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno No conocía yo al Miles DJ, eh Vale, el ritmo es siempre el mismo ¡Pestamos que nos salimos! Sí, sí ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale! 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 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se complica, eh! ¡Toma! ¡Venga! ¡Andope, andope aquí, eh! ¡Que rompe, que rompe! ¡Vamos! La música es... Es música de... De pierna, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Y el último boom! Bueno, digo yo que será el último ¡Bum! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hostias! ¿Esto? ¡Me he perdido! No sé si sigue siendo parte del juego ¡Impacto tronador! ¡Hostia, los demonios! No, no creo que esto sea real, eh! Madre mía, misterio la que está ligando aquí, tú ¿Qué hacen aquí, Lee y sus demonios? ¿Está todo en mi cabeza? ¡Venga! Eh... Pues no sé Misterio dicho, eso está fallando Así que puede que no sea solo la cabeza del Mike ¡Venga, tú! ¡Fuera! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tranquilo! Toma, potido de vuelta ¿Por qué no me han dado al gordo este arriba? ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Qué barbaridad el tío este! A ver si lo he dejado con el traraño ¡Enganchado! Además, he hecho el ataque ese para tirarlos a todos arriba y no me he hecho ni caso ¡Puajero! Los de las palanquitas hasta que no son pesados los de las palanquitas ¡Ah, que puedo lanzarles estos! ¡Que puedo lanzar las notas esas que me llegaban antes! ¡Venga! ¡Ese fuera! ¡Tú! ¡Bueno, una pesadilla! ¡Tú! ¡Vale, a ver! ¡Madre mía, tú! ¡Deberías ver una salida! ¡Ve hacia! ¡Vale! ¡Me largo! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Sí! Lo... Lo siento mucho Haremos todo lo posible por averiguar cómo ha pasado Hasta entonces Sí, hasta entonces Sí, deja esa cerradita Anda ¡Ves! ¡Miles! Oye ¿Qué pasa con eso? ¡Ah! El futuro del entretenimiento aún ha de pulir ciertos errores Hola, Pete Bonita camisa Y los zapatos Molan mucho Mola mucho todo Miles ¿Ganky? Escuchad Este es mi mejor amigo, Harry Acaba de volver del extranjero y va a montar una fundación de investigación Dirás que vamos a montar una fundación de investigación Hola Es un placer Curro nuevo, ¿eh? ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos las... Apañaremos ¿Vamos? De hecho esa movida de antes me ha dejado tocado ¿Nos abrimos? Vale Un placer, Harry Lo mismo digo ¿Todo bien? Ya Bueno charlaremos más tarde Luego deberíamos hablar con Mike A ver si está bien Sí Lo haré Vale Parecían buena gente Una pena que se vayan a perder la mejor noche de nuestras vidas Son buenos chavales Espera Vale Vale A ver ¿Qué es este juego? Vale ¿Puedo girar el mando o apuntar? ¿Qué tengo que hacer? Vale 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 Eh, eh, eh El mando Lo estoy haciendo con el mando en lugar de con el joystick Porque creo que le da un punto ahí guapo Para este punto de ganar O va a ganar Mary Jane Llevo yo más que Mary Jane ¿No? Sí, 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 sí Ganó yo Ganó yo Y el campeón vigente mantiene su corona Oh Swiss Swiss Lo siguiente de nuestro top test MJ Watson Con El demonio veloz ¿Esto de qué? Pasemos por el resto de atracciones Y que esto podría salir ¿Cómo habré dejado que me... ¡Animar! Mira, mira, mira Como mueve el brazo ahí, Peter Dale, dale, dale Bueno, aquí tampoco parece que haya mucho más que hacer ¿No? Vale Mira todos los juegos que hay Venga Un poquito de básquet A ver Dale Perfecto Hay que colar tres Hay que jugar a todos los juegos de aquí de la feria Puede ser interesante esto Venga, limpia Y otra 3-3 Vale ¿Qué más juegos hay? Juega el Derribalos Derribalos es este de aquí, ¿no? Knock them down Venga Hasta un bebé Venga Conozco a alguien que se gastó 20 pavos jugando a Derribalos Toma De una Buen lanzamiento Eh, ¿qué pasa? ¿Aquí podemos hacer algo? Price Ah, vale Esto es para ir a lo de los premios Vale, pero antes de ir a los premios habrá que hacer más cosas, ¿no? Esto Test Your love A ver Esto de qué es Toca el planetáctil o X Para hablar, amor My God ¿Puedes mudarte de una vez conmigo? ¿O que aún lo tenemos todo en el aire como para pensar en eso? Yeah Quizá Uy, 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 uy Esto no puede ser ¿Y qué es lo que detecta esto? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado Aquí, ahora a por esto Venga, voy Voy para allá, anda ¿Quién viene a los guards? ¿Con cómo conduces? Pasando Brooklyn Race Cards Vamos, tortolitos Aún nos queda mucho parque por ver ¡Uuuh! Unas carreritas ¡Hostias! ¡Eh! ¿Qué hace Tomstone aquí? Sí ¿Cómo cambia la gente? ¿Cómo cambia la gente, tío? Tomstone Misterio Este parque es un imán para supervillanos reformados Sí, lo que pasa es que nosotros en Misterio no lo hemos conocido como supervillanos Un montón de recuerdos que revivir ¡Venga, subamos delante! Speed Demon El demonio veloz ¡Anda! ¡Levantar mando, levantar las manos! A ver ¡Sí, sí! ¡Qué guapo esto, tío! ¡Este ha actuado el premio! ¡No está! ¿Se ha montado sola justo a su lado? ¡No! Sería una manera supercooky de conocerse ¿Te lo decido? ¿Decirle qué? ¿Qué andáis cuchicheando vosotros dos? ¡Eh! me opréjate que esta � la vaca que no saqué los brazos del vehículo en ningún momento bueno, Harry, pero aprovecha que se te ha sentado una chica al lado A ver qué pasa ahí ¿Va a ocurrir algo mientras estamos en la montaña rusa? ¿Puedo salir? Vamos a dar la vuelta a la montaña rusa Ya que estamos y vemos el resto del parque Hay una noria De Nueva York de noche Ojo Manitos arriba No creo tampoco que sea un recorrido muy largo Debe andar cerca del final esto Uy Uy, que parece que termina Que parece que termina Pero esto cae Ojo está recogiendo Ahora, ahora ha terminado Esto es muy de feria, tío Hace mucho tiempo que no estoy yo en una feria Montándome de atracciones Bien, querido líder ¿Y ahora? La última atracción de la noche El fortuno Ah, tú sí que sabes Nunca le di a la campana Pero no dejaba De soñar con hacerlo Creo que este será el año ¿Con la cara de ese tío? ¿Quiénes son estas dos que están aquí pintadas? No tengo ni idea, oye ¿Qué pulpo? El carrusel Vale, puedo montar en más cosas, ¿eh? ¿Qué pasa si monto en todo? Voy a montar en todo, ¿vale? Sí, eso suponemos Eso suponemos Ahora que a ver si ocurre Vale, ¿cuáles quedan? Mantis voladora Y el machacaidras Machacaidras Bueno, el machacaidras es este de aquí Voy a hacer los juegos opcionales, ¿eh? Porque creo que si voy al forzudo Puede que se ha dicho que era la última atracción ya de la noche Así que probablemente se va a acabar Esto lo estoy haciendo con el joystick, ¿eh? Si esto tengo que hacerlo con el mando No me da, ¿eh? Palitos rápidos 24 ¿40? Vale, pues vamos a hacerla, ¿no? Sí, vamos a intentar conseguir premio Lo puedo sentar en el banco tranquilamente Tiene un nivel de interacción Este juego muy interesante Tiene una cantidad de cosas diferentes ¿Cómo subo hasta ahí? Por las escaleras estas, supongo, ¿no? ¡Qué lento va, tío! Peter, dale, dale caña Vale, aquí está Vale, aquí está Vale, aquí está es otra en la que no voy a poder hacer nada, ¿no? Simplemente vamos subidos O sea, pero creo que esto de repente empieza a acelerar, ¿no? ¿Esto va a acelerar? No veo que acelere Creo que no hay mucho más que ver aquí Pues ahora sí, estamos listos para ir a recoger el premio ¿Dónde? Voy a recogerlo, a ver qué es 91 o 69 Vale, voy a ir en esta dirección que estamos más cerca del... Del forzudo este Sí, sí, ahora vamos a por el forzudo Ahora iremos al forzudo a reventar el récord, supongo Si Peter quisiese, entiendo que reventaría el récord Hola, ¿qué puedo llevarme yo aquí? Ah Son tonterías de feria ¿En serio estos son los premios? Eh, en fin Vamos al forzudo a terminar con esto Yo pensé, esperaba algo, ¿eh? No sé, dame componentes o dame alguna historia Para hacer mejoras a... A Peter Aunque estemos ahora mismo con Peter A ver, golpe con el mando hacia abajo con rapidez o X ¡Campanita! Chicos, chicos, los dos son guapos ¿Qué? ¡Vaya! Parece que alguien tiene a Venom en su interior Vaya descubrimiento más interesante que vamos a hacer Sí, que tocaba este año Harry, eso ha sido... Impresionante Eso ha sido sobrehumano Ni idea de cómo lo he hecho Ya ¿Por qué no hacemos algo más tranquilo? Parece que la Noria ya no tiene tanta cola ¡Uff! Ya sabemos dónde está Venom, chicos Y por qué Harry está tan bien Yo voy a ver si gano un par de unicornios más Justo Harry desaparece después de demostrar una fuerza sobrehumana ¡Qué mala pinta tiene esto! ¿Qué es ese? ¿Quién es ese que está ahí en el aire? Ha habido un señor ahí flotando Ha habido una oportunidad Pero siento Que yo también Vais a formar un gran equipo El Biogel ha salido Yona te ha dado la portada Vas a ser repitora De vidral chapán Cazadores, escorpión y explosiones ¡Madre mía! Yona Ha publicado la historia del nuevo No, que me gusta Ya llevan más de 5.000 visitas Ah, tengo Voy a Escribir otro tipo de historia Ganármelo Como sé Se te cuidar De cual que siempre Oye Tu amigo y vecino Spiderman También podría ayudarte Nosotros también haríamos un equipaje Aunque me haya olvidado La próxima vez Miren que bonito Con los fuegos artificiales Pero a mí no se me olvida Ese señor Que he visto yo Ahí en el aire Eso no era Parte de la estructura De la noria No, intento que no Ahí están los cazadores A por ti vienen amigo A por ti vienen amigo Eh, me ha dado tío El pedazo de inútil Me ha pillado Un poco lento En el inicio del combate Porque llevamos el gorro este Y las gafas tío Eso va a explotar Y efectivamente ha explotado Hola No puedo dejar que giran A los que aún no han salido Del patio No, Harry Venga, Harry Cógelo, cógelo Hola, aquí Harry Venga, que es tu mensaje MJ Harry no coge el teléfono Me estoy ocupado Con los cazadores Y no lo veo Por ninguna parte Estamos a punto De bajar de la noria Me aseguraré De que él sea sano Ten cuidado Tú también Ya me conoces No salgo de casa Sin mi ayudante Es Cariana No se llamas A tu raya de Sable No es el nombre de Triangle Te avisaré cuando encuentre a Harry Vale Bueno, Harry ya está hablando Desametido Necesito otro hombre Oye, ¿paraís ya o qué? ¿Cuántos sois? ¡Anda! ¡Es duro! Pero esta gente también ¡Hola! Eh, sí Tú Déjate de tanto misión Anda Sí, inténtalo Pues eso será porque Misterio no tiene Ningún superpoder Me dio el perrito Me dio el perrito Me dio el perrito Me dio el perrito de mierda Pero Es que No sé cuál es el fin de Kraven Creo que es Capturar a gente Con superpoderes Pero partiendo de eso ¿Tiene Black Cat Algo de un superpoder? Vamos a ver Yo creo que no Yo creo que simplemente Es una ladrona ¿Podríais volver luego? ¡Ahora no es un buen momento! La araña ha caído A por top stop Venga tú A pillar todos Sí, sí Ojo Toma Ojo que te callas Seguro que estoy a tiro Mira, todos arriba Venga Venga, vamos Vamos, vamos Uf ¿Cuántos enemigos? Tú, no paramos aquí ¿Cómo ya has superado 100? Va, he perdido el Cosmo Tío He escuchado más coches de venir Será una broma, ¿no? Me quieres dejar en paz Tú Estáis un poco pesados ¿No? ¿O no? Yo me ocupo Tompso Tú preocúpate De escapar de esa red Nunca pensé Que llegaría el día Que me defendería Ya somos dos Loni Pero el jefe De estos tíos Te quiere muerto Es cazador Y los supervillanos Soy su presa Y si llama A mi agente De la condicional Para que le explique Que me he reformado Pues ya se ha cargado A Scorpion Así que no Es que se ha cargado A Scorpion No somos conscientes De que ha matado A un supervillano Y claro Que ya evidentemente Si hay más entregas De Marvel's Spider-Man Pues es un supervillano Que ya no se puede reciclar No va a volver a aparecer Scorpion Por fin Por fin he acabado Por cierto No se cuantos enemigos He matado yo Ah pero que todavía hay gente De las atracciones Pues si yo Yo voy a un rato Compatiendo Contra los cazadores Venga No pasa nada Estoy aquí Uy Venga Para vosotros Pero de verdad Sigo sin entender Porque hay tantísima gente Subida a las atracciones Y hace un rato Que he empezado a combatir Hostia No llego No llego No llego He ido tarde Vale 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 Agárralos ahí Dios Dios Esto ahora mismo es terrible Miles ¿Qué tal estamos Miles? Hostia mira Hablando de Miles Vale Hablando de Miles Eso que usamos Para abrir Las puertas De Roller Muy buena MJ Bueno 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 Hostia Eso es lo que estuvo Con Con Harry ¿O qué? Oh yes Oh yes Si 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 Uy, tú tienes aquí un par de cositas que contarme, ¿eh? Oh, madre mía, la telaraña que he soltado ahí en los momentos Vale, tenemos que hablar Y tanto Spiderman Lo sé, lo sé Pero primero ¿Qué son esas cosas que te salen? Creo que Es el tratamiento ¡Hostias! El doctor Connors dijo que es una especie de exotraje autodidacta Pero no sabía que podía Espera ¿Sabes qué significa esto, no? Que los dos tenemos superpoderes Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el mundo Perdona Supongo que Aún tengo que averiguar cómo va todo esto Bueno Es una lástima que ninguno tenga un laboratorio de ciencias puntero en el que hacer pruebas Me aseguraré de que está despejado Nos vemos allí Llámame cuando estés listo Vale Harry acaba de descubrir que Peter es Spiderman Y Harry acaba de descubrir que tiene a Veno en su interior Vale Guau ¿Cómo está esto, no? ¿Qué ha pasado en Connie? ¿Qué ha sido eso? Pues ¿Te acuerdas de mi amigo Harry? ¿Sí? ¿Era él? ¿Cómo? Sí, era él La verdad Creo que es cosa del tratamiento que Ah, es Harry Me tengo que ir Eh, me he encargado de la fundación Vale, me dejo caer Te dejas caer ¿Cuántas veces habrás dicho eso? Y era literal Pues sí, unas pocas Bueno, señores Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Este episodio de Marvel's Spider-Man 2 Con el descubrimiento de Veno A ver en qué acaba esto Chicos, lo dejamos aquí Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!